Una puerta hacia ti mismo. Llegó la hora, la hora para que abras la puerta, la puerta hacia ti mismo, para que te conozcas, para que conozcas el universo con todos sus misterios. Te invitamos a que te interiorices en la sabiduría de la vida a través de la tradición yogica con el profesor de yoga Octav Ferkeluk. La vida está llena de misterios. El misterio más grande está en cada uno y la relación que tenemos con el universo. Así que, empecemos ahora. Hola a todos, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a nuestro programa, a esta nueva emisión sobre la presentación, la descripción y algunos comentarios del famoso libro Bhagavad Gita, Lleno de sabiduría, que viene de la tradición oriental, que representa a través de un diálogo entre el maestro Krishna y el discípulo preparado Arjuna, El fundamento de la sabiduría humana, de la sabiduría planetaria. Y hoy vamos a continuar la presentación de los capítulos de este libro en la presentación, la traducción del Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, una persona que se destacó en la historia a través de su carácter profundamente espiritual y su actitud correcta del punto de vista ético y moral. Y hemos llegado al capítulo 15, que trata de la forma suprema del Señor, trascendente, a lo perecedero y a lo imperecedero. El capítulo empieza a través de un mensaje, algunas afirmaciones hechas por Krishna, por el Señor Krishna. Con sus raíces arriba y sus ramas abajo, el árbol Ashvata es considerado imperecedero. Es decir, retenemos que dijo que las ramas están abajo y las raíces arriba. Sus hojas son los himnos védicos. El que lo conoce, conoce los Vedas. Vedas siendo los tratados de la sabiduría oriental. Un comentario hecho por Gandhi. Shva significa mañana. Ashvata significa lo que no durará ni siquiera hasta mañana. Esto es, el mundo de los sentidos que está en un continuo fluir. Pero aun cuando está cambiando perpetuamente, es imperecedero, porque tiene sus raíces en Brahmán o lo supremo. Tiene como protección y apoyo las hojas de los himnos védicos. Esto es, Dharma o el deber. Aquel que conoce el mundo de los sentidos como tal y sabe lo que es Dharma, ese es el verdadero sabio, Gnani, que conoce los Vedas. Según vemos, el texto contiene una sabiduría profunda y es descifrado sólo cuando tenemos las llaves de algunos elementos esotéricos. Continúa, Krishna. Arriba y abajo se extienden sus ramas floreciendo debido a los Gunas. Gunas siendo las tendencias de la naturaleza que las hemos descrito en la semana anterior, teniendo por retonios los objetos de los sentidos. Sus raíces ramifican hacia abajo en el mundo de los seres en forma de consecuencias de las acciones. Un comentario también por Gandhi. Esta es una descripción del árbol del mundo sensible, como lo ve el no iluminado. Estos no logran descubrir sus raíces arriba en Brahmán y así están siempre apegados a los objetos de los sentidos. Ellos riegan el árbol con las tres Gunas y permanecen atados al karma en el mundo de los seres humanos. Entonces, la primera frase fue relacionada a la manera correcta de realizar y la segunda fue a la manera en la cual normalmente se realizan, pero es una actitud que tenemos que superarla. Estar atados, apegados al mundo de los sentidos y no poder conectarnos con la fuente de estos sentidos. Porque esta es la idea que se nos recomienda, es decir, no solamente disfrutar en un estado inconsciente el mundo de los sentidos, sino tratar de permanecer lúcidos para conectarnos con la fuente de los sentidos. El mundo de los sentidos es un mar en continua agitación, mientras que si nosotros llegamos a conectarnos con la fuente de los sentidos, entonces nosotros encontramos el equilibrio y la tranquilidad que tanto las buscamos. Sigue Krishna. Su forma como tal no es percibida aquí, como tampoco lo es su fin, ni su principio, ni su base. El ser debe cortar primero este asvata de profundas raíces con el hacha segura del desapego. El desapego es una actitud que nosotros de verdad tenemos que cultivarla. Tratar de no identificarnos con lo que vivimos. Tratar de tener también una actitud de observador, no solo de actor. El actor, el actor que juega el teatro de la vida, tiene que también tener la visión del espectador. Es una actitud fundamental que se logra al momento de tener un estado de tranquilidad mental, un estado de focalización. Y tratar de encontrar ese asilo desde donde no hay retorno y buscar refugio en el ser primordial del cual ha emanado este antiguo mundo de la acción. Gandhi hace él también un comentario a la palabra desapego. El desapego significa desapasionamiento, aversión por los objetos de los sentidos. A menos que el ser esté determinado a apartarse de las tentaciones del mundo de los sentidos, él se hundirá cada vez más en su fango. Estos versos nos muestran que uno no puede atreverse a jugar con los objetos de los sentidos sin impunidad. Es verdad lo que Gandhi comenta, en la condición del ser común que están incluidos 99% de la población. Pero existe también la posibilidad de tener la posibilidad de experimentar los sentidos sin que nos atrapen. Y eso solamente a través de un desarrollo interior. Es decir, el mundo del placer, como decía un santo, no está hecho solo para los tontos. Están hechos para todos los que han alcanzado la iluminación o el desarrollo perfecto como ser humano. Hacia ese imperecedero asilo, sigue el texto, van las almas iluminadas, que no tienen un orgullo ni desengaño, que han triunfado sobre la mancha del apego, que están siempre en contacto con lo supremo, cuyas pasiones han muerto, que están exentas de los pares de opuestos tales como placer y dolor. El hecho que el pasión ha muerto no significa que la persona no manifiesta más pasión. Significa que la pasión no la ciega más. Sigue el texto. Ni el sol ni la luna ni el fuego iluminan ese lugar. Los seres que llegan allí no retornan. Esa es mi morada suprema, dice Krishna. El hecho que no retornan significa que no vuelven al mundo de los sentidos o al mundo terrestre en la encarnación. En realidad, una parte de mí mismo es el eterno jiva, alma, dice Krishna, en este mundo de la vida, y atrae hacia sí la mente y los cinco sentidos desde su lugar en Prakriti. Cuando el amo del cuerpo adquiere uno y luego lo deja, lo lleva consigo donde quiera que vaya, tal como el viento lleva los perfumes de las flores. Estableciéndose en los sentidos, oído, vista, tacto, gusto y olfato, así como en la mente, a través de ellos, él experimenta los objetos del mundo. Gandhi dice que los objetos del mundo son los objetos naturales de los sentidos. El goce de estos estará manchando si el sentido del yo está presente. De otra manera, será puro como el goce de un niño que es inocente. Y acá, Gandhi también afirma lo que hemos presentado desde el inicio, donde se refiere al hecho que el sentido del yo es el sentido del individual, del ego. Tanto tiempo que la persona transciende este sentido, entonces si él supera esta limitación, puede conectarse no sólo con los efectos de los sentidos, sino también con la causa de los sentidos. Sigue Krishna. Los ignorantes no los perciben cuando él toma o deja un cuerpo, y cuando lo disfruta asociado a las gunas. Solamente aquellos dotados con el ojo del conocimiento pueden verlo. Los yoguis que se esfuerzan lo van establecido en mismos. Los ignorantes que no sean purificados no lo ven aunque se esfuerzan. Y Gandhi hace el comentario que esto no está en conflicto con el pacto que Dios ha hecho aún con el pecador. Que no se ha purificado significa aquí uno que no tiene devoción, uno que no se ha decidido a purificarse. El más extremado pecador, si tiene suficiente humildad para buscar refugio y dedicarse a Dios, se purifica y tiene éxito en su búsqueda. Los que no se preocupan de seguir los votos fundamentales, llamas, y los voluntarios, llamas, y esperan encontrar a Dios por medio de ejercicios intelectuales, son necios. Ellos no lo encontrarán. Ahora, los votos fundamentales, llamas, y los votos voluntarios, ni llamas, son los... los perceptos, el código ético y moral, el fundamento de la práctica yoga, los diez mandamientos, que son bastante similares con la conducta ética que se sugiere en otras tradiciones, menos el hecho que aquí, en el yoga, los llamas y llamas no son reglas, son principios. principios que se le recomienda al practicante yoga que las respete. Y, entendiendo el yoga como una disciplina de desarrollo del alma, con etapas a través de las cuales cada ser, cada ser viviente sobre la tierra los necesita pasar. La luz del sol, que ilumina todo el universo y que está en la luna y en el fuego, sabe que esa luz es mía, dice Krishna. Soy yo el que, penetrando en la tierra, sostengo a todos los seres con mi fuerza. Y a través de la luna, esencia de la savia, nutro todas las hierbas. Soy yo, dice Krishna, Krishna que me convierto en el fuego que mora en los cuerpos de todos los que respira, y asimilo las cuatro clases de alimento con ayuda de la inhalación y la exhalación. Las cuatro clases de alimento son lo que se mastica, lo que se chupa, lo que se lame y lo que se bebe. Y soy yo el que está en el corazón de todo. De mí procede la memoria y el conocimiento y el dispersar las dudas. Soy yo el que debe ser conocido en todos los Vedas. Soy yo el autor de la Vedanta y el conocedor de los Vedas. En este mundo hay dos seres, dice Krishna. Kshara, perecedero, y Akshara, imperecedero. Lo perecedero abarca a todas las criaturas, y su base permanente es lo imperecedero. Pero, el ser supremo es otro, llamado Paramatman, que compenetra y sostiene los tres mundos como el Ishvara imperecedero. Yo soy conocido en el mundo y en los Vedas como Purushotama, el ser supremo, porque yo transciendo lo perecedero y también estoy más allá de lo imperecedero. Aquel que sin engañarse me conoce como Purushotama, lo sabe todo y me adora con todo su corazón, o Bharata. Bharata siendo el nombre de Arjuna. Así te he enseñado esta doctrina, la más misteriosa o impecable. El que entiende esto, o Bharata, es un hombre, un ser de entendimiento que ha cumplido la misión de su vida. Es muy profundo lo que Krishna le dice a Arjuna, y es también un consejo para cada uno de nosotros que, además del hecho que tratemos de entender esta enseñanza, que nos pongamos primero las preguntas fundamentales como para poder encontrar respuestas, porque una promesa fundamental que le fue hecha al ser humano es que el que busca va a encontrar. El que pregunta va a enterarse. Y el que golpea la puerta del conocimiento, al final se le va a abrir. ¿Al final cuándo? Al final cuándo él se va a hacer preparado a través de esta búsqueda. Porque una vez que nosotros buscamos algo, también nosotros nos preparamos interiormente como para que la respuesta aparezca. Porque la respuesta ya está de un modo dentro de cada uno de nosotros, así como muy bien lo ha dicho Krishna, bajo la forma de la esencia de hífika que está presente en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que buscarla para poder reconocerla. Porque si no la buscamos, no la vamos a ver. Solamente él que busca, conoce. Y para buscar, nosotros tenemos que tener la intuición de algo así que puede existir. Y si no conocemos ni que existe, entonces tampoco lo vamos a buscar. Así que lo que tratamos de realizar con estas emisiones es dar el gusto de buscar lo profundo de la vida. Y así termina el décimo quinto capítulo titulado El Yoga de Purushottama, en el diálogo entre Sri Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman, el supremo creador en el Upanishad llamado Bhagavad Gita. Con eso terminamos incluso la emisión de hoy. Nos faltan poco para finalizar el comentario de este texto fundamental. Así que le recuerdo también que puedan escuchar las emisiones anteriores en la página web que la tenemos con todas estas emisiones grabadas los esperamos para que escuchen estas emisiones y nos vamos a ver la semana que viene. Muchas gracias. Conócete a ti mismo y conocerás el universo con las leyes que lo animan. Es el mensaje eterno para todos. Para que te conozcas, el yoga te ayuda a abrir la puerta espiritual hacia tu alma. Un programa de reflexión espiritual basada en la sabiduría antigua del yoga. Con el profesor de la especialidad Octav Ferkeluk. Para consultas, está disponible la página web www.yogaesotérico.com Podés enviar allí tus reflexiones al tema presentado. Fue una puerta hacia ti mismo. Transmite LT 29 Radio Venado Tuerto en las frecuencias de 1460 kHz onda media y en LRI 400 101.3 MHz frecuencia modulada con estudios y administración ubicados en Avenida K6 642 en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina.